O sea, por eso es real lo que a mí... ¿Pero por qué no denunciás la amenaza y después también denuncias la bolsa? ¿Vos no tenés miedo cuando alguien te hace una amenaza? A mí se ve cuando dice que me amenazan, no. Puede ser. Yo no estoy acostumbrado. ¿Querés que te cuente cuando me firme? Pero ¿qué te cuente? No estoy acostumbrado. Pero lo denuncié, no me da miedo. Puede ser, te lo creo. Ahora, si yo no le tengo miedo a la gente que me odia, vas a tener miedo a Ricky Maravilla. No, no, obviamente que yo a Ricky Maravilla no es que le tenga miedo. Pero Ricky Maravilla tiene todo su público, sus clubes de fans... Pero por ejemplo, no sé, ¿se solidarizaron con vos el mago Black, el mago Emanuel? Digo, hay como un grupo de mago... ¿Algo de mago? ¿Han llamado muchos magos? 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 Pero también, es lógico, hay magos que me han preguntado cómo fue o por qué quise aceptar ese trabajo. ¿Por qué acepté ese trabajo? Yo le hablo a los magos. Acepto el trabajo porque a mí me contrata la empresa, me pagan un sueldo, obviamente, por ese trabajo que hice, un contrato. Y lógico, todos los magos me preguntaron, ¿Pero por qué te atreves a hacer eso? ¿Pero por qué es un trabajo? Bueno, ¿qué es el trabajo también los magos? Si es el fin de meses, hay que ser el mago. Ojo, ahí tenemos algo de magia. Yo hace 14 años, y lo vuelvo a decir, que estoy con la magia. No es que empecé ayer con esto. Bueno, cuando te empezaste en hora libre, ¿no? Es verdad, con vos, él estaba, Camilo, ¿me puede conocer? Sí, me encanta. A los 15 años, trabajé con Camilo. A los 15 años en ATC. Yo tenía 15 años. Igual. Perdón, pará, pará, porque tenemos acá el testigo clave, Camilo. Tenía dientes, no tenía dientes. ¿Qué es eso? Que es el mago. Tenía dientes. No, no tenía dientes. Pregúntale. Sí, perdón, música de suspenso, pero el plano de Camilo. Vamos al corte y en el próximo bloque, porque acá te digo... Era un nene chiquitito, le decían Dumbo. Pero no me acuerdo más. A los 15 años, debuté en ATC con Camilo, casualmente en un programa llamado Hora Libre, que conducía Elizabeth Márquez. Bueno, ok, quiero preguntarle a Camilo y Pipi un primerísimo plano, porque bueno, Camilo es el testigo clave, digo, el diente que él dice que le rompió Ricky Maravilla, esto es cierto, vos que lo conociste tanto tiempo y hace tantos años, él tenía su dentadura bien, ¿cómo la tenía? ¿Le faltaba un diente o no, Camilo? Era un chico que sobresalía por sus orejas de Dumbo y por sus paletas de conejo, que parecía que ibas a salir a la galera, pero no lo tenía en la boca. O sea, las paletas de conejo estaban. Ahora las paletas de conejo ya no están mal. Desapareció el conejo, desaparecieron las paletas. Pará, pará, también está por ahí. Bueno, igual están, hace 15 años. Si hubiese quebrado la paleta, si hubiese quebrado la paleta. No, eso es un tipo re seguro, porque te peinás por atrás. Yo no sé, yo no le vi la mano a Ricky, a ver si se la quebró o no se la quebró. Aparte, la piña fue acá en la pera, y en la pera me golpearon los dos dientes arriba. Así fue la piña. O sea, Camilo, corrobora, vos tenías dos paletas de conejo. Es verdad, yo tenía dos paletas, es verdad. Yo tenía dos paletas perfectas, pero lógico, tenía 15 años, ahora con 27, hay una... ¿27 años? ¿De qué es eso? ¿Qué me van a matar ahora? No te rindes, no te rindes. Nuestro locutor Momochis, un atrevido, duda de tu edad. Pero tiene razón, está destruido. Pero dudan de la edad, dudan del diente, dudan de la flecha. Pero pará, ¿de qué semana? ¿De 27 años? ¿De 27 años de edad? El 19 del 9 del 81. Popochi le pide el DNI. En el DNI te pasa el documento. Acuérdate, rígeme que copió la puerta. Popochi le pide el DNI. 71, 81. Por favor, ahí va a chequear el documento. Se le ve la sonrisa del documento, a uno no se ríe en el documento. Fíjate, ¿qué dijo? Es del 81, está truchado esto. Es del 81, ahora han dicho, fue tarde y los padres, pero... ¿Y tenías un riento en esa foto? Pero, por favor, ¿cómo me voy a sonreír en una foto de documento? ¿A vos te parece que voy a sonreír en una foto de documento? Yo tengo el documento de sonriendo. Porque es un tipo de depresivo, por supuesto. Ahora se entiende por qué te pasaron 1500 dólares por dos días. Porque eran paletas grandes. Pero claro, las paletas eran grandes. Bueno, pero 1500 dólares, conmigamos que es un tratamiento normal. Está bien, o sea, está todo bien. ¿Y le decimos a algún dentista que por salir en la tele que le haga más o menos gratis? No, un perro de una corona. Yo igual conozco a alguien que lo conoce hace 10 años. En vivo le hacemos un... ¡Otra vez! Pero no tiene con qué hace alguien que me conoce hace... Ahora que se le va a robar chiches. Pero que diga quién es el mago que dice que hace años que me conoce, que me faltaba el diente. Porque lo dijo cinco veces ya. Dije una sola vez y el mago que dice que te falta un diente, que trabaja con vos, el mago toca. El mago, bueno, primero que es el mago para mí. Para mí es humorista. Es un buen humorista que hace magia. Porque es más, yo tengo una tienda de magia y la única tienda de magia que le vendía a él era la mía. Pero para mí es un muy buen humorista que hace magia. Y yo lo respeto. Porque a mí me dio trabajo en su momento como humorista. No, bueno, labura para Gerardo, laburo para su casa. No le estás mordiendo la varilla que te dio algo mal. Pero a ver si me entendés. Para mí es un muy buen humorista. Está en línea blanca. Es un muy buen humorista. ¿Qué te puedo decir de eso? Es un muy buen humorista para mí. Bueno, pero a él no importa, está bien. Pero él dice hace 10 años que hizo show con vos y vos te faltaba un diente. Sí, es verdad, hizo show conmigo. Te faltaba un diente. Te faltaba un diente. Te faltaba un diente. Quizás diga esto para hacer más prensa todavía de esto. No, no, no. No le estamos muy bien y ahora siguen diciendo esto. ¿Qué pasa si necesitas hacer prensa? Me parece que necesitas hacer prensa o vos no lo me voy a hablar. Pero no, yo no. A ver, vos decís yo necesito hacer prensa. A mí me llamaron para explicar lo que fue que yo recibí una denuncia. Sí, pero ¿por qué no denuncias? Una denuncia. Bárbaro, yo recibí una amenaza por una denuncia. Para que me calles la boca. Pero ¿por qué arrugas? Yo me voy a callar la boca. Porque no tenías el diente arrugas. Porque no tenías el diente de antes. Por eso arrugas. Si no vas a denunciar. Si yo se voy a iniciar acciones legales... Mostrase una foto con el diente. La agresión física. Para, para, para. La agresión física. Para, para, cuando te lo rompió. ¿Ah, pudiste agarrar con un chico para abajo y la almohada? A ver, cuando a mí me pegan, cuando a mí me pegan... Pues fíjate, la agresión física en cámara, eso, legalmente, no se puede. No es normal, es una agresión física. Te va a pegar el mago blanca ahora vos. Te va a agarrar el mago blanca vos. Pero claro, te quieren callar las orejas y no pueden. Pero, escuchame una cosa, no es que me quieran callar las orejas. Yo lo que digo es cierto, no es mentira. No, no, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Camilo me conoció a los 15 años. Pero de qué clase de amistad a la hora. A los 15 años yo debuté con él. No, bueno, pará, 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 pará. En el programa que estaba él. Tantos detalles no queremos. No, 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 pero ahora es libre. Enca, enca, enca. Enca, 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 enca. Bueno, es que sos un macarracho si te amenazan. Escúchame, para, para. Andás a una denuncia. Yo no te ofendía, ¿vos no me ofendás? No, pero es cuando dices mamá, que está bueno. Hay cosas peores. Escúchame. Yo no te ofendo, vos. Yo no te ofendo. Yo a vos no te ofendo, pero... Bueno, te retiraron mamarracho, mentiroso. Yo quedo como mentiroso, pero quedo como mentiroso después de esa piña que recibís. Si a vos, no, la piña es cierta, obviamente. Ah, y entonces... Pero si te hacen una amenaza telefónica, ¿amenaza de qué? Sí, una amenaza, te lo acabo de repetir, dejad tranquilo a Ricky, no hagas denuncias, no inicies acciones legales, si no te van a faltar todos los dientes. Chau, bueno. Andá y hace una denuncia en un juzgado. Perfecto. Sí, pero no te estoy diciendo que reciba una amenaza por ir a hacer una denuncia, que no la voy a ir a hacer. ¿Tienes miedo? Y claro que sí. A ver, no, si estás denunciando públicamente que resiste una amenaza, hacé la denuncia de nuevo, porque te acompañamos con una cámara, así que no tengas miedo. Bueno, que me dicen, Vivi, que es un mentiroso, que los magos, los trucos al Mago Black se los vende el señor Juan Mirás y que nunca tuvo un vínculo comercial con él. Bueno, yo te explico. Claro, si vos decís que él nunca tuvo un vínculo comercial con él, yo te puedo decir 20.000 veces las veces que él pisó mi local por todos los alumnos que yo tengo, porque yo tengo una tienda de magia, que a la vez doy clases de magia, y te pueden decir, ¿quién le vendía la caja? Es más, yo me he peleado a veces con Mago, lamentablemente, me he peleado con Mago porque me han dicho, ¿por qué le vendés trucos? Ah, son una logia, los Magos son una logia. No, no, no hay ninguna logia. Pero a mí me decían, ¿por qué le vendés trucos si los hace mal? No, no es que los haga mal, porque él no los hace mal. Su intención es hacerlo bien, yo lo respeto, es humorista. Pero bueno, nadie le quería vender y yo, honestamente, le vendía. Bueno, iremos a buscar la palabra de Mago Blanco. Yo te agradezco que hayas venido para recuperar el diente, lo que necesites. Gracias a ustedes.